A la familia Cruz Delgado, residentes de la colonia Héroes en Nogales, les llueve sobre mojado ya que en un lapso de 12 días, dos vehículos han caído sobre su casa, causando considerables daños materiales. Apenas el pasado 25 de febrero, una máquina motoconformadora que realizaba trabajos en la vialidad cayó sobre la vivienda localizada en la calle Río Altar número 270, derribando parte del techo, una pared y cuarteando la estructura del inmueble. Este lunes, alrededor de las 11.15 de la mañana, una llamada alertó a las autoridades que en el mismo domicilio habitado por la familia Cruz Delgado, había caído desde lo alto de un precipicio un vehículo. Las primeras averiguaciones indican que el conductor de un auto Ford Explorer, color verde con placas de sonora de nombre Héctor, dejó el auto estacionado para entrar a su casa y de pronto observó que el auto avanzaba en reversa. Los informes de las autoridades detallan que el accidente ocurrió cuando presuntamente al auto se le botaron los cambios de la velocidad, lo que provocó que cayera en un barranco de 8 metros de altura aproximadamente. El carro colisionado cayó sobre un cuarto construido de bloques y techo de láminas, el cual derribó por completo y afortunadamente al momento del incidente no se encontraba ninguna persona en el lugar. La propietaria del domicilio, Josefina Delgado, informó que acababa de salir por la puerta posterior de su casa cuando escuchó un fuerte ruido y al inspeccionar comprobó que de nueva cuenta su casa había sido dañada por otro auto. Con información en imágenes de Manuel Jiménez para Elimparcial.com, Daniel Ríos.